¿Qué es Egrosaz? Hacemos mezclas de productos químicos, trabajamos con equipamiento, trabajamos con la gente para trabajar las aguas de quien necesita administrarlas. Nuestro negocio es el agua. Antes no podíamos consultar nuestra producción, no saber el stock del inventario, no podíamos saber qué pedidos estaban pendientes. No, había escasamente computadores, tal vez el área contable tenía algunas páginas de cálculo, unas hojas de cálculo del momento, pero no había un ERP. Entonces, en el año 2002-2003 conseguimos el primer ERP profesional. Era un ERP americano, era residente en un servidor, pero también era bastante limitado y eso embolotaba muchísimo el procesamiento de las compañías y quedamos en ceros, teníamos blackouts de semanas, etc. Entonces, seguimos la evolución con los software y fue cuando por primera vez oí de un software que no era residente, era un software que estaba en la nube. Me llamó muchísimo la atención y di con el software NetSuite. Elegimos a NetSuite porque es el único software que está 100% en la nube. Nosotros estábamos buscando una solución que tuviera múltiples ubicaciones, que no dependiéramos de un solo proveedor y que tuviera un respaldo de una empresa de tecnología muy grande. Desde cualquier tablet o celular o portátil podemos ingresar a la plataforma. Esto nos permite que nuestra operación no pare y por eso es la solución ideal para nuestra empresa, NetSuite. Exro ha crecido en los últimos cinco años. Hemos integrado los procesos de producción, despachos, calidad, ventas, servicio al cliente en nuestra solución de ERP. Yo diría que la compañía ha encontrado una facilidad de plataforma no solo operativa, porque ahora ya estamos evolucionando hacia los clientes con el CRM para tener un relacionamiento mucho más fuerte con los clientes. Esto ya no es un software back office, es un software integral. Nosotros como compañía Exroquim Escol, parte de su plan estratégico es mostrarle a las empresas de nuestro país que podemos hacer un reuso del agua y van a tener unos beneficios ambientales. Nosotros estamos muy comprometidos en dejar una huella para las siguientes generaciones. La alianza de NetSuite Oracle me da una potencia increíble en todos los planes futuros, especialmente en el relacionamiento no solo con los clientes, sino con los aliados o proveedores. Podemos hacer mucho más planeación. Los desafíos son muy halagüeños. Yo creo que la próxima década va a ser bien interesante para nuestra compañía. Gracias. Gracias.